En este marco de la pandemia estamos haciendo una serie de charlas que las hemos llamado Sin Barbijo y esta vez tenemos la posibilidad de estar dialogando con Iván Amadeo, que es Jefe de Comunicación y Marca de Prudential Seguros, así que le damos la bienvenida. Iván, un gusto saludarte, gracias por tu participación. Igualmente, Marcelo, un gusto. Bueno, este año, en medio de toda esta situación que nos ha cambiado la vida a todos, Prudential cumple 20 años. La idea original de la entrevista era hacerla en marzo, que era cuando efectivamente fue el cumpleaños concreto, pero me imagino que, bueno, toda esta situación trastocó quizás lo que estaba previsto para Prudential en cuanto a este aniversario tan especial. Pero no por eso queremos dejar pasar la posibilidad de que nos cuentes, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Prudential, cuáles son los hitos, aquellos, no sé si se puede hablar de cifras o de momentos o productos que han marcado un antes y un después para la compañía. Bueno, para los que no conocen mucho Prudential, Prudential se asentó en Argentina en 1998 y empezó a vender, a comercializar sus productos en el año 2000, pero es una compañía que tiene más de 140 años en el mundo. Y en Argentina comercializamos seguros de vida, en otros lugares como en Estados Unidos tenemos seguros de vida, seguros de retiro, real estate y demás, pero acá solo la unidad de seguros de vida. Respecto a uno de los hitos que vos comentabas, Prudential en sus 20 años, con un perfil que hasta hace un tiempo era relativamente bajo, se colocó como la segunda compañía en el mercado de seguros de vida individual. Y esto es por un trabajo muy fuerte que han realizado en estos 20 años los integrantes de nuestra fuerza de ventas, que son los Life Planners, que es una fuerza de ventas muy, muy capacitada, muy concentrada en la detección de necesidades y en el trabajo y en la venta del seguro de vida. Así que por un lado, uno de los grandes hitos es poder haber construido a través de dos décadas una fuerza de venta realmente muy interesante y una posición de mercado muy interesante, como te digo, con una exposición relativamente baja hasta hace muy poquito. O sea, fue todo a través de recomendados, a través de referidos, y así creció la compañía y llevó a ubicarse en el número dos de vida individual. Eso por un lado. Después nosotros en el año 2002 incorporamos lo que es la unidad de negocios de vida colectivo. Ese mercado es mucho más atomizado, son alrededor de unas 80 compañías que forman parte del mercado de vida colectivo y Prudential. En todos estos años, obviamente empezó desde más abajo, digamos, como empieza a toda compañía que empieza a operar en el país. La unidad de negocios, ¿no? No la compañía. Y hoy por ahí está en el top 25 y creciendo. Y varios de los principales empleadores de la Argentina tienen asegurados a sus empleados en Prudential. La parte vía colectivo es la parte que está encargada principalmente de todo lo que es seguros orientados a compañía, los seguros que todos tenemos por formar parte de una corporación. Hoy por hoy te podría decir, con estas dos unidades de negocios, que alrededor de un millón de personas están protegidas por algunas de nuestras coberturas. Ya sea por la de vida individual, que es la típica protección que uno adquiere para proteger a su familia, o por los de vida colectivo, que tiene que ver con estos seguros de empresas o de accidentes personales y salud. Entonces un millón de argentinos de alguna u otra manera están protegidos por un seguro de Prudential. Eso te diría a nivel de números, a nivel general. Tenemos también, hemos hecho un trabajo, como te decía, bastante importante en términos de marca en los últimos tiempos, Prudential es una compañía que tradicionalmente tuvo un perfil bastante bajo. Pero empezamos a trabajar en cuestiones de marca al abrirnos hacia otros mercados y a tener otro tipo de productos. Y eso, por ejemplo, bueno, nos ayuda a posicionarnos de otra manera. En el último ranking de imagen de la revista Apertura, nos colocó entre las 15 compañías del sector financiero con mejor imagen del país. Y creemos que todas las cuestiones que vamos a ir haciendo nos van a ir posicionando un poco mejor en la mente de todos los posibles asegurados argentinos. Básicamente esos fueron varios de los hitos que tuvo Prudential, digamos, como números destacados en las últimas dos décadas. Iván, es muy interesante lo que decís a partir del bajo perfil de Prudential, cómo logró crecer en estos 20 años. Eso, evidentemente, debe ser una gran satisfacción para todos quienes forman parte de la compañía. Porque quiere decir que lo que hacen lo están haciendo bien porque prácticamente no hay una imagen más que la que ustedes prestan a sus asegurados. Exactamente. Exactamente. Eso, como te decía, nosotros al entrar a otro tipo de mercados bastante más amplios, los que tenemos que llegar a otra manera, redes sociales, de manera digital, etcétera, la compañía empezó a abrirse, digamos, en términos de marca y términos publicitarios. Pero gran parte de su camino, y no hay que negarlo, fue a través de los referidos. Y gente que tomaba contacto con la empresa y al tener una buena experiencia la recomendaba. Y eso es muy loable desde ya. Pero bueno, como te digo, fue un periodo que sigue, digamos, porque la gente nos sigue recomendando, pero por ello apoyamos, como te comentaba, con una parte publicitaria, digital, bastante más fuerte. Sí, claro. Además, la competencia también y la aparición de nuevos medios, eso hace que todo cambie. Ahora, me imagino que la pandemia, que además nos afecta individualmente como ciudadanos, como vecinos de, en este caso, de una gran ciudad o de grandes conglomerados, de un país además que está todavía en una etapa de aislamiento, me imagino que todo eso habrá trastocado la forma de trabajar, como ha sucedido con todas las empresas, salvo aquellas que son esenciales, que también tuvieron que adaptarse, pero pudieron seguir concurriendo a lugares de trabajo. ¿Cómo fue la adaptación de Prudential a esta situación excepcional de pandemia y de aislamiento? Bueno, en Prudential nosotros venimos bastante acostumbrados a trabajar de manera remota desde hace alrededor de 10 años. O sea, Prudential es una compañía que ya hace 10 años tenía entre sus beneficios el trabajo de forma, digamos, como mínimo dos veces por semana, vos podías trabajar desde tu casa. Entonces, en ese sentido, y también la fuerza de ventas era algo que estaba bastante acostumbrado, era bastante flexible, no se les pedía que vayan todos los días a las agencias, sino que concurran a las reuniones de agencias, pero no era necesario, obviamente tenían que estar en la calle, digamos, ofreciendo el producto. Entonces, es una compañía que siempre estuvo bastante acostumbrada al trabajo remoto. Entonces, en esos términos, la pandemia no afectó tanto. Sí, lo que se hizo respecto a los colaboradores fue sumar muchos beneficios que también ya tenemos, pero muchos otros beneficios pensados en un contexto de una pandemia como la que estamos viviendo. Ya sea, digamos, reintegros en el servicio de internet, mejoras en los planes de medicina prepaga, la vacunación de antiripar a domicilio, charlas online sobre cómo llevar la pandemia, y apoyo psicológico, las clases de inglés online, pausas activas, o sea, un montón de beneficios que se sumaron ya a los beneficios que nosotros teníamos, o que mutaron algunos, como las pausas activas nosotros las teníamos en la oficina, y se mutaron a una versión online. También, financiamiento para compra de laptops, digamos, para la gente que no tenía una laptop buena para trabajar, compras a domicilio, se adelantó el 80% del aguinaldo, o sea, hubo como muchas acciones que tomó la compañía en línea con la pandemia para mejorar aún más el bienestar de los empleados. Eso por el lado de los colaboradores, después tenemos el lado también de los asegurados, o los posibles asegurados, que por ahí es la otra parte, por ahí me estoy adelantando, es la otra parte que tiene que ver con qué es lo que hizo la compañía para, digamos, para ponerse al alcance de los posibles asegurados o de los clientes. En ese punto, por ejemplo, se, digamos, habilitó una venta que no necesita una firma específica, holográfica, como le decimos, o como le dicen los abogados, o sea, no la firma específica, sino una autorización por mail, digamos, que eso permite que uno pueda asesorar sobre el producto y que no tenga que, obviamente, juntarse con la otra persona para firmar expresamente algo, sino que tiene que ver con un consentimiento escrito que tiene que ser por una vía electrónica como puede ser un correo electrónico. Después se extendieron periodos de gracia, digamos, hubo muchas cuestiones que potencial tuvo en cuenta para sus clientes, digamos, para ayudarlos a sobrellevar este momento, ¿no? El centro de atención al cliente funciona de forma 100% remota, tanto de vida individual como de vida colectivo. Entonces, no hubo cambios. Cuando vos me planteabas la temática de la entrevista de cómo cambió la pandemia, realmente no hubo cambios porque, por ejemplo, en algunas cuestiones estaba muy acostumbrada a trabajar en términos remotos, ¿no? Claro, de alguna manera fueron pioneros en el teletrabajo, es decir que quizás el futuro también, uno supone que esta modalidad ya se ha generalizado, seguramente falta alguna normativa para activizar esta nueva forma de trabajar, pero supongo que continuará más allá de la pandemia, a lo mejor no con lo estricto que implica el aislamiento. Ahora, ¿te parece que el mercado de seguro de vida va a cambiar mucho a partir de esta situación de pandemia y de incertidumbre? Mira, yo lo que creo es que respecto de todo esto que está pasando, que a todos nos, para decirlo de una manera cercana, a todos nos va a caer una ficha con esto, y nos está creciendo una ficha que es lo importante que es la vida y lo importante que es protegerla. Entonces nos estamos dando cuenta que, digamos, si bien, digamos, no es que, no quiero empezar a hablar de la pandemia en particular, ¿no? Pero la muerte está más cerca, uno la siente más cerca porque por ahí se enfermé o por ahí, digamos, uno lo siente más cerca por los medios de comunicación o por un montón de lados. Entonces, la conciencia respecto de que uno algún día puede no estar es más fuerte hoy por hoy. Y creo que esa es la gran enseñanza que nos deja esta pandemia. Digamos que un día precisamente podemos no estar y que tenemos que tomar los recaudos necesarios desde el punto de vista financiero, aunque no nos guste pensarlo, porque a los argentinos creo que a nadie le gusta pensar la muerte, pero a los argentinos tampoco nos gusta pensar mucho en la muerte, menos quizás que al resto nos creemos a inmortales. Pero bueno, pero es algo que existe y que tenemos que pensar y que tenemos que tomar, sobre todo si tenemos una familia, si somos un sostén de familia, hay que pensar en, digamos, las cuestiones básicas de qué pasa si el sostén de familia no está más. que, digamos, si uno tiene hijos, cómo van a continuar con su educación, digamos, si tienen determinada propiedad, cómo van a ser para mantenerla. Si antes por ahí eran dos sueldos y pasan a ser uno. Entonces, son cuestiones que uno quizás no le gusta pensar, pero que esto creo que nos está llevando a una mayor conciencia aseguradora respecto de nuestra finitud, ¿no? De que no somos inmortales y que tenemos que pensarlo si es que realmente, digamos, queremos a nuestro entorno. Uno siempre dice, bueno, asegura el auto, asegura la casa, pero no asegura lo más importante, que es la vida. Absolutamente. Uno asegura lo bien material, pero el bien como que tiene que ver con uno, con los hijos, con, digamos, con el entorno, quizás no lo piensa tanto. Entonces nuestro desafío mismo también, digamos, el perfil más alto que estamos teniendo en los últimos tiempos tiene que ver con eso, ¿no? Con, digamos, con dar a conocer un poco a la compañía, pero también dar a conocer la importancia que tiene que ver la, digamos, la noción del seguro de vida. Lo importante que es el seguro de vida. También como un ahorro. Hay mucha gente que lo utiliza como un instrumento de ahorro. Pero Prudencia igualmente siempre estuvo más orientada a la protección, ¿no? Digamos, al típico seguro de vida que uno compra, digamos, para dejarla a su familia. Entonces creo que la gran enseñanza tiene que ver con eso. Con empezar a pensar, a asegurar nuestra vida como aseguramos un auto, como aseguramos una casa, o como aseguramos un celular. Hoy por hoy hay seguros de vida. Nosotros también comercializamos a través de la plataforma Cleanberg, en Cleanberg.com, digamos, comercializamos seguros de vida que son, digamos, más accesibles, tienen otro tipo de coberturas, pero que brindan protección como un seguro de vida Prudencia adquirido tras un desclano. Entonces hay muchas opciones que hoy por ahí la gente puede tener. Y nosotros como una compañía que se dedica exclusivamente a los seguros de vida, también nos vemos como obligados a llevar un poco ese mensaje, ¿no? A revalorizar la vida y a revalorizar el cuidado de la vida. Bueno, entonces habrá que tomar conciencia, aquellos que todavía no lo han hecho, de que el bien más preciado que tenemos es la vida y que una buena alternativa, no solamente por esta pandemia, sino por la vida en general, ¿no? Que sabemos que la única certeza que tenemos cuando nacemos es que algún día vamos a morir, bueno, tener la posibilidad de contar con un seguro de vida. Iván Amadeo, gracias por tu tiempo. Le recordamos a quienes estén viendo o vean esta grabación, que es jefe de comunicación y marca de Prudential Seguros, compañía que está cumpliendo 20 años en la Argentina. Gracias por tu tiempo, la amabilidad, la charla, realmente muy interesante y ojalá la próxima vez se dé en otro contexto una conversación. Un gusto y gracias. Seguramente, personalmente, seguro. Gracias Marcelo y bueno, a disposición para lo que necesites. Igualmente, gracias. Gracias.